¿Qué es la L-arginina? La L-arginina es uno de los 20 aminoácidos que se encuentran formando parte de las proteínas. Se puede convertir en el cuerpo en una sustancia química denominada óxido nítrico que hace que nuestros vasos sanguíneos se abran más, se relajen más, mejorando el flujo sanguíneo. La L-arginina también estimula la liberación de la hormona de crecimiento, insulina y otras sustancias en el cuerpo. La arginina se clasifica como un aminoácido semiesencial, ya que normalmente se necesita, se requiere durante el desarrollo infantil, pero la deficiencia es bastante rara en adultos. Los bebés prematuros a veces no pueden producir arginina por sí mismos, por lo que para ellos podría ser esencial. Sin embargo, no es esencial para los adultos sanos que pueden producir L-arginina internamente. Se encuentra naturalmente en algunos alimentos como las carnes rojas, las carnes de ave, por ejemplo pavo o pollo, el pescado, los lácteos, las semillas de calvaza, de soja, los cacahuetes, la espirulina, garbanzos o lentejas. La L-arginina es uno de los tres compuestos que crean la creatina, una molécula involucrada en el metabolismo energético. Tanto en humanos como en mamíferos, aproximadamente el 80% del nitrógeno excretado se encuentra en forma de urea, que se produce a través de una serie de reacciones que ocurren en el hígado. Estas reacciones se denominan colectivamente ciclo de la urea o ciclo de Krebs-Hensleit. La arginina es un intermediario en el ciclo de la urea, como la L-ornitina, la L-citrulina y el arginosubcinato. El amoníaco se produce como parte del metabolismo del nitrógeno y podría ser tóxico, por lo que se elimina de nuestro cuerpo. En el ciclo de la urea, se convierte el amoníaco en urea, en el hígado, y luego ingresa al torete sanguíneo, es filtrado por los riñones y se excreta en la orina. La arginina juega un papel fundamental en esta cadena de eventos, facilitando la eliminación del amoníaco del organismo. La suplementación con L-arginina está muy extendida entre los deportistas, ya que podría ayudar a mejorar o aumentar la masa muscular cuando se combina con ejercicios de fuerza o musculación, pero tiene otros muchos usos demostrados en la medicina. Por ejemplo, la arginina ayuda a producir el subproducto agmatina, una molécula de señalización que regula múltiples dianas moleculares, incluidos los neurotransmisores y los canales iónicos. La agmatina también juega un papel en la síntesis de óxido nítrico, que relaja los vasos sanguíneos, mejorando el flujo sanguíneo. La ingesta de L-arginina parece disminuir los síntomas de la angina de pecho y puede mejorar la calidad de vida en personas que padecen esta enfermedad. Pero lo que no parece es ayudar a ensanchar o a reducir, digamos, la compresión de los vasos sanguíneos que se estrechan durante la angina por arteriosclerosis. Además, puede reducir la presión arterial, lo que disminuye globalmente el riesgo de enfermedades cardiovasculares. También relaja el endotelio vascular y, por lo tanto, tiene efectos cardioprotectores. La ingesta diaria de unos 2 a 5 gramos de L-arginina podría mejorar también la función sexual en personas con disfunción eréctil al mejorar el flujo sanguíneo local en la zona. En los niños prematuros, los bebés prematuros, la L-arginina reduce el riesgo de desarrollar enterocolitis necrotizante. También podría ser útil durante el embarazo para reducir el riesgo de la preeclampsia en embarazadas de alto riesgo, ya que ayuda o regula la presión arterial. La L-arginina parece tener un efecto beneficioso sobre la regulación del metabolismo de los nutrientes para mejorar la deposición, la construcción de tejido muscular magro y sobre la resistencia a la insulina en los seres humanos, por lo que podría ayudar a perder peso en una dieta bien estructurada. Por último, en la lucha contra el envejecimiento, parece que la señalización por óxido nítrico también podría tener un papel relevante, principalmente debido a su interacción con la inflamación. La inflamación aumenta los niveles de la sintasa de óxido nítrico inducible, lo que resulta en un aumento de subproductos oxidativos tóxicos como el peroxinitrito, que pueden causar neurotoxicidad. La L-arginina es posiblemente segura para la toma por la mayoría de las personas, especialmente cuando se toma a corto plazo, aunque podría causar algunos efectos secundarios no deseados como dolor de estómago, hinchazón, diárea o presión arterial baja si se toma en cantidades excesivas. También se puede aplicar de forma tópica o inhalada y es también segura en estas variantes. Durante el embarazo, sólo debería tomarse por vía oral cuando lo prescriba un médico y durante el menor tiempo posible. Además, algunas personas tienen una deficiencia en la enzima GAMT, una deficiencia hereditaria, y no pueden convertir bien la arginina y en otras sustancias químicas como la creatina. De esta forma, estas personas, por supuesto, deberían evitar sobrecargar su organismo con L-arginina. La arginina también puede interactuar potencialmente con algunos medicamentos, como hemos dicho, que reducen la presión arterial. En cuanto a las dosis, la L-arginina se utiliza normalmente en los adultos en dosis que van desde un gramo hasta 20 gramos al día por vía oral entre un mes o hasta 18 meses o de forma continua. A veces también se puede utilizar en forma de geles, cremas, y es un suplemento interesante por sus efectos, sobre todo, cardioprotectores.